... Bueno, esta intervención en la independencia se trata justamente de que los vecinos nos hicieron un reclamo hace mucho tiempo porque es una plaza que es muy grande, es muy linda pero tiene muchos problemas de accesibilidad, tiene muchos escalones muchos problemas para poder circular la gente discapacitada entonces la idea es remodelarla, actualizarla un poco eliminar todas aquellas trabas arquitectónicas que tiene, como son las escaleras y por supuesto hacer una intervención de iluminación, de parqueización y ponerla en valor, digamos que es una plaza que es muy céntrica tiene muchas cosas muy lindas para poder trabajarla y la idea es ponerla en valor y que la gente la pueda disfrutar Lo primero que estamos haciendo es justamente nivelar todos los accesos o sea, sacando las escaleras que tenían, que era bastante complicada porque se subía, se bajaba, si bien es una plaza que se ha hecho en su momento con mucho diseño y con muy buenos materiales y ha sido una plaza muy linda, hoy los problemas de accesibilidad y la gente con discapacidades no tiene acceso entonces lo que estamos haciendo justamente es eso o sea, empezar a trabajar los niveles para después ir revistiendo e ir armándola como corresponde Los lugares públicos que intervenimos los dejamos con muy buena iluminación porque la iluminación es parte de la seguridad, digamos entonces hay que usarla La idea de poder empezar este año con esta plaza bueno, es que teníamos dentro de la partida 2020 teníamos dinero para hacerla y bueno, pudimos empezar y por suerte pudimos, ya con el presupuesto 2021 terminado agregar varias plazas más en ciudades y distritos también